Buenas, ¿cómo andan? No sé si se acuerdan que en las primeras clases habíamos trabajado el tema de las figuras. Habíamos visto la negra, la corchea, la blanca. Si ahora vamos a repasar un poquito de eso, vamos a sumar algunas figuras. Pero para hacer eso de las figuras, para que no sea solo tan teórico, ni de expresión corporal, como lo hicimos antes, de rítmica corporal, perdón, lo que vamos a hacer, vamos a hacerlo con instrumentos. Instrumentos que armamos en casa simplemente buscando. Un tacho de pintura, algún tacho de plástico, de helado. Un tacho de plástico, si no tienen tacho de plástico, si tienen alguna lata, si les puedo poner una sábana, una colcha, algo que el sonido lo haga grave, que no se escuche latoso ni agudo. La idea es que busquen en la casa y me mandan video o fotos de lo que encuentren y a ver cómo se puede aprovechar. Dos sonidos, entonces un grave y un agudo vamos a tener. El grave nuestro va a ser el bombo, que a su vez va a tener su agudo, el tacho. Pero principalmente que sea grave, sonido gordo. Y después lo que vamos a hacer es conseguir buscar un pedazo de lata, una tapa de una lata, sea de tomate, sea de durazno, de lo que sea, de arveja. Esta es la tapa grande, pero no se va a usar toda la tapa, yo porque tengo esta ahora. Pero se va a cortar un pedacito, o se va a usar un pedacito chiquito de lata. Yo lo corté así chiquitito. Puede ser así chiquitito, o puede ser, después de abrirlo con el abrilata, una arveja o algo chiquitita. Queda más pequeñita, entonces usan ese pedacito y lo apoyan en el piso. Lo apoyan en el piso, solamente el pedacito chiquito de lata, por ahí en el video no se ve, y el tacho de pintura destapado y con el fondo hacia arriba. Entonces nosotros ahí vamos a tener nuestros dos sonidos. ¿Y con qué lo vamos a percutir? Con palos de escobas. Todo tendrá un palo de escoba en la casa. Lo que van a hacer es cortarlo, ¿sí? O algún palo de madera que sea cómodo para percutir, un tamaño aproximado al palo de escoba. Entonces dos palos, tenemos el tacho y tenemos la lata, el plazo de lata. Entonces ahí en el piso vamos a tener el tacho en el grave, que va a ser en el centro, y a su vez va a tener su agudo, si es que su instrumento lo tiene, si no usamos todo el grave. El grave y el agudo viene en el borde. ¿Sí? Grave y agudo. Y vamos a tener la imitación del hi-hat, ¿sí? Con el pedazo de lata en el piso. Entonces lo que vamos a trabajar primero, antes de agarrar patrones rítmicos y ver ritmos específicos, hay que refrescar el tema del pulso, ¿sí? Vemos mucho que el pulso de las canciones es ese andar que tiene, ese caminar constante, ¿sí? No es que uno va tocando una velocidad, una vez se apura y va cambiando. Si yo voy cambiando las duraciones de los sonidos, ya es el ritmo, ¿sí? Todas las canciones tienen su ritmo, que van combinando duraciones más cortas, más rápidas. Pero están todas proporcionalmente dentro de un caminar, dentro de una cuenta. Yo tengo contando... Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Cambié el ritmo, pero el tiempo, la cuenta del un, dos, tres, cuatro, es constante. No es que yo dije, un, dos, tres, cuatro, lo cambio. No. Sino que es todo constante la cuenta del pulso. Entonces lo primero, bien sencillo, que ya lo habíamos trabajado, es poder contar hasta cuatro, siguiendo el pulso, con el instrumento, ¿sí? Ese sonido, esa duración que va junto con el pulso era la negra. Yo ahora les adjunto una imagen con el dibujito de la negra. O sea, si yo cuento el tiempo y mi ritmo coincide con el tiempo, va a ser cuál? La negra. O sea, esto es negra. Un, dos, tres, cuatro. Coincide mi cuenta con la negra. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. No importa cuál toque yo, todo es el dibujito de la negra. ¿Sí? Después teníamos la corchea, que estaba debajo de la negra. Una negra se dividía en dos corcheas. O sea que por tiempo van a entrar dos corcheas. Y esos dos sonidos tienen que ser proporcionales, no pueden ser rápidos, lentos. Tienen que ser... Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Son dos por tiempo. Se va entendiendo hasta ahí. Un, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Cada número que voy diciendo caen en dos golpes. Uno, dos, tres, cuatro. Y no es que lo hago desproporcionado. ¿Sí? Eso se va ganando con la práctica. O sea, proporcional los dos sonidos. Así el ritmo ese dentro del pulso. Yo no hago un, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Si no, todo parejito. Un, dos, tres, cuatro. Entonces los que nos va a quedar para practicar hoy va a ser el pulso ese. Y la vamos a complicar un poquitito a los que se animen. ¿Sí? Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Con los dos palos a la vez. Un palo va a ir al centro del bombo. Y por cada palo que yo toco en el bombo, el hi-hat en el piso va a ser dos veces. O sea, esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay que estar mirando para abajo para no agarrar la latita. Entonces, dos latitas por cada bombo. ¿Sí? Entonces van a practicar eso. La negra en el bombo, las corcheas en la lata en el piso. Y el que se anima va a seguir haciendo la negra en el bombo, pero va a alternar. Uno al centro, uno al borde. 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 Y va a seguir el hi-hat siempre en dos. Va a quedar esto. Ahí. Escapó. Y va a seguir el hi-hat siempre en dos.